Buenas noches mis queridas amigas y amigos, soy Esther, espero que todos estéis muy bien y os doy la bienvenida esta noche a la lectura semanal de Virgo. Escuchadla si tenéis a Virgo como signo solar, ascendente, lunar, está en vuestra carta astrológica o lo es vuestra persona. Para aquellos que deseéis una lectura privada conmigo y lo sabréis todos lo aseguro o un ritual podéis escribirme a mi whatsapp o a mi email que están en mi caja de descripción contándome todo lo que os sucede y yo os ayudaré a manifestar vuestros sueños porque amigos la magia sí existe, es increíble y nos ayuda a alcanzar todo aquello que deseamos a pasos agigantados y para mostraros la magia voy a enseñaros vuestro arcano, uno de ellos. Virgo, el mago. Virgo Géminis, tu planeta es Mercurio, ¿qué hace el mago? Utiliza todas las herramientas que tiene el tarot, se comunica con el infinito y su mente, es magia pura. Cuando interviene un guía espiritual, un ángel, un arcángel, estamos haciendo magia. Cuando practicamos la ley de Asunción, nosotros hacemos un proceso creativo. Son dos herramientas distintas y cuando lo combinamos entonces ya somos todo, amigos. Virgo, ¿qué te espera en el amor? En esta ya última semana del 2023 y próximos tres meses, yo me tomaría esta lectura como una predicción, Virgo. Y si estáis preocupados por algo material, también vamos a saberlo todo con el tarot y nuestro oráculo. Con mi baraja de mensajes sabremos que quiere confesar esta persona, Virgo, la que a ti te importa. Palabras exactas. Esta baraja es muy adivinatoria. Las palabras que pueden salir hoy serán las que un día te repita. Y comenzaremos con nuestro oráculo de almas y llamas gemelas sintiendo amor. Tenemos aquí todas las cartas, las que son del tarot, otras que son de consejos, de almas, de llamas, números maestros y muchas más que vamos a tener próximamente. Virgo, vamos a descubrir qué sueña tu persona, cómo va a llegar o puede ser alguien para ti. Porque no todos pensáis en alguien. Puede ser un nuevo comienzo, Virgo. Quiero recordaros que las lecturas son siempre temporales y que debéis adaptarlas a vuestra situación. Últimas iniciales de esta lectura semanal del 2023, Virgo. Sé el mago. Potencia tus habilidades. Virgo, ¿quién es esta persona? ¿Quién piensa en ti, Virgo? Alguien especial. Un alma, una llama. Virgo. Estas iniciales son estas, amigos. Dedos entrelazados. M. Mujer. Y yo me estoy refiriendo a esposa, matrimonio. La R. Una declaración de amor para mi reina, mi rey. Y una B. Amigos, bendiciones entrando. Tres de bastos. Aries. Tres, arcano mayor. La emperatriz. Libra, Tauro, planeta Venus. Mi deseo es convertirte en mi reina, en mi rey. Amigos, Virgo. Decidme en comentarios si coincide con vuestro nombre, apellidos o iniciales de esta persona especial. Me encantan, amigos. Sobre todo la B. La R. Debe ser una declaración de amor en secreto. Un caballero de copas. Un rey. Y este número, Virgo, que vais a tomároslo no solamente para esta semana, sino para el próximo 2024. Virgo, que nuestros guías nos den luz. ¿Qué propósito tienes en tu vida? ¿Qué dones tienes también? Porque el trabajo es importante para ti, para todos, Virgo. Este número que nos va a guiar en el amor. Pueden ser esas cifras que tanto veis. El 1-1, el 2-2. Virgo, no sé cuál es. Vamos a darle la vuelta. Virgo, bendiciones llegando. Tenemos un 6. Los enamorados. Los amantes. Géminis. Aquí hay un guía ya. El arcángel San Rafael. Virgo, no puedo explicaros. Trataré de hacerlo a través de diferentes vídeos que tendremos en este próximo 2024 sobre guías, magia, manifestaciones. ¿Cuáles son las señales de verdad por las que una persona se manifiesta en tu vida? Quiere estar contigo. ¿Cómo saber si piensa en ti? ¿Cómo poder soñar con esta persona? ¿Cómo conectar con su mente? Lo vais a poder hacer. Las personas con las que trabajo en privado lo hacen. Virgo, Géminis aquí y no puedo decirte de una manera racional. El arcángel San Rafael. ¿Cómo lo hace? Porque nuestros guías saben quién es nuestra alma, nuestra pareja. Saben de nuestros deseos. Virgo, tu familia es muy importante para ti. Y el 9 también anuncia. Y el 6, 333. Bendiciones. Hay una persona ya. Virgo, si la amas. No te lo niegues. Muchas gracias a todos por estar en nuestro canal, por vuestros comentarios, mensajes. Tanto cariño, amigos. Activa la campanita, suscribíos, poned un like y comenzamos. Yo invoco a mis guías espirituales. A Dios, mis ángeles y mis arcángeles. Para vosotros, Virgo, para que me den luz, verdad y justicia. La unión que estáis buscando o algún sueño material. Virgo, pon tu mente en ese número 6, que son los enamorados, los que se aman, los amantes. Virgo, ¿qué le depara a Virgo en el amor? En esta semana, gratitud. Amigos, una pareja. La primera carta. Sentimientos, manifestación, cariño, amor expreso. Una persona que quiere levantarse contigo, que ya lo ha hecho. En una habitación toda, blanca. Porque el blanco representa pureza. Y es esencial que haya sentimientos y además una apertura transparente, donde no nos ocultemos nada como pareja. Te quiero. Qué hermosa imagen porque, Virgo, si tú tienes una pareja, un marido, un novio, una novia, un amigo especial, estás conociendo a alguien, para mí, por lo menos, levantarnos con alguien que nos ama, que se preocupa de nosotros y que nos susurra antes de irse. Te amo, amigos. Eso es de un valor incalculable. Gratitud. Tú a esta persona la haces muy feliz, Virgo. Virgo, ¿qué le depara a Virgo en el amor? En esta semana de diciembre, la carta de la justicia, que hay un contrato. No para todos va a ser igual. ¿Qué número es? Un 11. Libra. Comenzamos con una persona justa para ti. ¿Por qué con lo que karma? Porque aunque seáis una pareja, otros estéis distanciados, es hora de que haya reuniones, conciliaciones, de que pongáis el diálogo por delante con esta persona. Incluso esta chica lleva un traje porque se ha sentido perdida o perdido tú, Virgo. Pero quiero que reconozcas también a la justicia, que no es un karma, no es un mal alimento, es corrección para seguir adelante tú y yo. La justicia, contratos también para vosotros. Puede ser un contrato también álmico de vuestro pasado o de esta vida. Colocaremos a Libra. Virgo, ¿qué le depara a Virgo en el amor? En esta semana de diciembre y próximos tres meses, Virgo, ¿qué nos quiere decir tu persona? Tus guías están aquí. También en la carta de dones. Virgo, os he dicho al comienzo, el trabajo es importante. No estéis en vuestra zona de confort. No reneguéis de quienes sois. Vais a tocar algún instrumento musical o cantad en vuestra casa. Los ángeles y arcángeles nos escuchan mucho mejor cuando nosotros cantamos. ¿Y qué quiero que le des a esta persona o que compartas? Una canción, amigos, con tus dones. Son los dones psíquicos los que te van a llevar a esta unión. Porque es verdad, hay muchas personas que están unidas, ni siquiera saben que son almas, llamas. Tampoco miran lecturas, astrología, ni de su poder psíquico. Pero Virgo, tú que estás aquí, emplealos, porque tus ángeles te están hablando. Una persona a la que le gusta lo que tú haces en tu vida. Virgo, ¿qué le depara a Virgo? Una persona que te busca también, insistentemente. Como hay varios consejos, saquemos algo más. Virgo, el chakra raíz. Tú me enciendes, dos de copas, el haz de copas. Debía de ser así, amigos, cuando yo siento esta energía, los enamorados. Mirad el dos de copas. Y lo que vais a hacer con el haz de copas también. Búsqueda. Esta persona no está lejos de ti, Virgo. O está cerca, pasa por tu calle, o es alguien dentro de tu trabajo con los dones y el chakra raíz. O está en internet. ¿Por qué no me das la mano? ¿Por qué no subes conmigo? ¿Hasta dónde? Hasta el cielo. Virgo, tu próximo enfoque también será en trabajar en ti mismo, en hacer ejercicio, meditaciones, en creer que tienes un sentido especial a través del cual te llegan noticias de tu alma, de tu llama, de tu persona, hasta el infinito tuyo. Como esta serpiente. Apégate mucho a la tierra, Virgo. Búsqueda. Chakra raíz. Podéis hacer meditaciones también con este chakra. Un haz de copas. Cáncer, piscis y escorpio. Quiero darte mi amor. Quiero reconocerte. El dos de copas es cáncer. Venus. Noviazgo y matrimonio por delante. Un contrato firmado para ti porque hay un caduceo. Y cuando empleamos el caduceo es un símbolo de comercio, Virgo. Unas alas de mercurio, león, una vara de oliva y dos serpientes. También representando este contrato para siempre. Como tu pareja, como tu persona. Un gran reconocimiento. Alguien que sí te ve brillando. Virgo, como estamos en Navidad y cuando sale sobre todo esta carta, hay mucha luz especial en el dos de copas. Ponte algo dorado estas Navidades. Nuevo. Y brinda, y brinda bien con champán. Amor en espejo. Es como un uno, uno, uno. Yo me reconozco en ti. Cuando me miro al espejo, yo me siento feliz. El as de copas. Vamos a colocar todos los signos de agua. Qué hermoso, amigos, este dos de copas. Lo amo. Cáncer. Seguid las señales, las sincronicidades, su nombre. Lo que veis por televisión, en un periódico, en YouTube, las lecturas. ¿Creéis que es todo casual? Porque, amigos, yo he comprobado que no es casual. ¿Qué más? Voy a sacar mi baraja de mensajes. Nos quiere decir tu persona. Virgo. ¿Qué es lo que siente? Añoranza. Virgo. Soledad. En la base de la baraja. Hay alguien que saldrá también. Porque esta carta no será para todos. Para los que tengáis separaciones. Soledad es como un ermitaño. También busco mi luz. Mi luz vas a ser tú. Mi faro también. El gran faro es Dios y nuestros guías. Pero tú tienes un vestido dorado. Y el dorado da luz. Ahora prefiero estar solo. Por favor, deja que sane. No, quiero que perdáis la esperanza. Añoranza. Aún guardo con felicidad tu último regalo. Y siento que es un regalo físico, Virgo. Sorpresa. Ocho de bastos. Sagitario. Estoy escribiendo tu mensaje. Va a ser una bonita sorpresa para vosotros. Veo amor, nuevos comienzos. No te quedarás solo, Virgo. Esta persona y tú lo habéis mantenido una relación de matrimonio, de pareja. Es como si ya no quisieras encontrar a nadie más, Virgo. Y lo tuvieses delante de tu espejo. Almas y llamas. Vamos a colocar Sagitario en este ocho de bastos. ¿Qué regalo le disteis a esta persona? Que aún lo recuerda. Virgo. El tarot nos va a decir algo más para vosotros, Virgo. ¿Qué le depara a Virgo en el amor? Virgo. ¿Vas a dejar de estar solo o de concentrarte tanto en tus preocupaciones con el día de bastos, que también es Sagitario? Virgo. ¿Qué le depara a Virgo en el amor? En esta semana, ¿qué más nos dicen nuestros guías? Hay que escoger. Dos de Pentáculos. Hay una promesa aquí de alguien. Y también tiene muchos recuerdos tuyos. Puede que haya tenido desorganización, que haya tenido que pensar. ¿Qué le depara a Virgo en el amor? En esta semana. De diciembre. Amigos, no depende de las cartas, sino de las que tengan que salir esta noche. ¿Qué le depara a Virgo en el amor? En esta semana, ¿qué más? Hay un caballero de bastos. Hay alguien que llega. Y llega rápido. Va a dejar también sus pesos. Los que tiene, sus preocupaciones. Y pueden ser algunas económicas, Virgo. Con el dos de Pentáculos y el día de bastos. Hay alguien que viene con mucha locura por ti. El caballero de bastos. Rápido. ¿Qué le depara a Virgo en el amor? En esta semana de diciembre. Virgo. Ahora quería salir. Hay mucho trabajo aquí. Virgo. ¿Qué le depara a Virgo en el amor? En esta semana. De diciembre. Amigos, seis de bastos. Victoria. Voy a tener que hablaros en esta lectura. El dos de copas. Amigos. Como ya veis. Pero en vuestra lectura hay mucho más. Hay trabajo. Hay pasión. Hay abundancia. Hay una nueva pasarela. Tu casa está abierta para esta persona. Vais a volver a encontraros. Virgo. ¿Qué le depara a Virgo en el amor? En esta semana. De diciembre y próximos tres meses. Virgo. ¿Qué más? Amigos. El carro quiere salir muchas veces. Virgo. Voy a explicarlas mientras. Seis de bastos. Victoria para ti, Virgo. Es Leo. Hay una casa. Puede que esté en un campo. No todos viviréis en el campo. Y qué hace tu persona. Va a dejar algo atrás. Dos de pentáculos. Capricornio. Y el día de bastos. Que es sagitario. Me siento cansado. Puede que tú también, Virgo. Mira qué desorganización tengo en mi casa. He jugado a videojuegos. Tengo apuntes, libretas. Algo he de hacer. ¿Con cuál me quedo? Porque tengo una lemmiscata entre estos dos pentáculos. Hay algo que anima a tu persona a seguir un destino y a volver a casa. Con el seis de bastos, amigos. Hay una promesa para ti también. O que te la hizo esta persona. ¿Le ha preocupado el trabajo? Por supuesto. Capricornio. Tenemos. Sagitario. De nuevo en el diez de bastos. Vuelve a casa conmigo. Seis de bastos. Es una victoria. Ocho de pentáculos. Eres tú, Virgo. Pero ¿sabéis qué hay aquí? Yo siento que también hay trabajo. Que alcanzaréis éxito con el ocho de pentáculos. Porque es un trabajo muy meticuloso. Pero aquí hay una figura que se siente como un chico muy joven, chica. Y que está levantando un pentáculo. No lo está tallando. Lo quiero perfecto. Sobre todo siento una entrega. El pentáculo también representa el alma. Alguien que quiere ofrecerte bondades y un matrimonio en el dos de copas. Ocho de pentáculos. Virgo. Sigue trabajando en lo que haces. ¿Te gusta la perfección? Con el color hasta dorado que está en esta carta y este cabello. ¿Has hecho cambios en el caballero de bastos, sagitario, escorpio? Quiero lanzarme hacia el dos de copas. Salir de mi propia pesadez del día de bastos. Tengo tanto de lo que encargarme. A veces necesito solamente correr y entregarme y compartir contigo también mis deseos, trabajo, pasiones. Y por supuesto, besarte, amigos. Porque aquí esta persona exageradamente quiere entrar en tus brazos. Caballero de bastos. ¿Qué más, Virgo? ¿Qué le depara a Virgo en el amor en esta semana de diciembre y próximos tres meses, Virgo? ¿Qué más nos dice tu persona y qué quiere confesarnos, Virgo? Si no sale alguna, amigos, lo que haré es extender la baraja. Ocho de bastos. Hay noticias rápidas para ti, mensajes, WhatsApp, un viaje, un mensaje de amor. Muy rápido con el ocho de bastos. Sagitario de nuevo. Sagitario está muy sembrado en esta lectura. Avanza, Virgo. ¿Qué le depara a Virgo en el amor en esta semana? ¿Qué más nos dicen? Trabajo, Virgo. ¿Vas a colaborar de nuevo con esta persona? ¿Puede ser en tu propia casa? Alguien que entienda de lo que estás construyendo. Capricornio en el tres de Pentáculos. ¿Qué le depara a Virgo en el amor? Yo soy un mago. Voy a sacar una carta más, Virgo. Porque tienes muchas cartas de abundancia y de trabajo por delante. ¿Qué le depara a Virgo? Una carta más, guías, por favor. Va a ser en las de bastos, amigos. Cuatro de espadas, Libra. Virgo. Quiero que descanses. Tienes por delante, muy importante, Virgo. Y quiero que escuches bien. Cuatro de espadas. Jesús está en esta carta. Tengo el día de bastos. Cansancio, agotamiento, estrés. Vas a meditar. Vas a seguir trabajando. Pero también necesito que te des espacios y que colabores con tus personas, tus familiares y con alguien en el dos de copas. Porque esta noche hay unos mensajes diferentes para ti. El oro está brillando contigo. Es una construcción. El tres de Pentáculos. Siéntete orgulloso de lo que recibes del mundo. Lo agradece hasta cada céntimo que tú recibes de tu trabajo, tu compensación. El tres de Pentáculos. Cuatro de espadas. El as de bastos. Aries, Leo y Sagitario. Este dos de copas que ya se repetía aquí. Virgo. Trabajo puro y duro. El mago. Manifestación. Con el as de bastos. Creemos una familia, un hogar. El tres de Pentáculos. Hay muchas monedas. A vosotros os importa el dinero. A tu persona también. Hasta un punto porque lo necesitamos para poder mantener nuestra casa. A nuestros hijos. Pagar. Sigue creciendo con la hoguera de este fuego. Y con tu magia también. Del manifestador. El mago. Virgo. Géminis. Planeta Mercurio. Un número uno. Virgo. Lo tenéis aquí. Algo se hace real. En secreto. Una persona que también está allá. Con mucha pasión por estar en tus brazos. El mago. El dos de copas. Un matrimonio. Un noviazgo que ya teníamos delante. Han saltado muchas cartas que tienen colores dorados. Virgo. Tengo una copa para ti. Tú compartes con tu alma. Con tu llama. Soy un espectro. O estoy existiendo. Me ves. Almas. Llamas. Tu dos de copas. Virgo. Es la pronunciación de un matrimonio. De un beso eterno. Como se están dando estas almas y cuerpos que vosotros dos sois. Y quiero entregarme a ti por completo. Una caricia tuya. Un abrazo. Un beso. Esta misma noche. Porque con el caballero de bastos y el ocho de bastos. Hay alguien que también se levanta. Virgo. Esta persona va a necesitar de ti. O puede que tú también te hayas sentido cansado. El cuatro de bastos. El dos de pentáculos. Aquí está mi promesa de amor. Sé el manifestador. El mago. En esta lectura. Virgo. Quiero que me digáis en comentarios. En qué os sentís identificados. Quién es esta persona para vosotros. Y qué deseáis. Activa la campanita. Suscribíos. Poned un like. Y nos veremos en las siguientes lecturas. Feliz Navidad a todos. Que así sea amigos. Coged esta energía. La de los pastos. Que son intuitivos. Muy mágicos. La del mago. El dos de copas. Seguid trabajando. Tu persona te admira. Cuando estás al pie. Como una matriarca. O un patriarca. Enseñando tus pentáculos. Los pentáculos amigos. No es todo dinero. Ni bienes. Aquí está mi alma. Y la pongo frente a mi pecho. Y te la ofrezco. Virgo. Mirad las imágenes. Y cómo todo se va alineando. Salid de vuestro descanso. Haced meditaciones. Virgo. Os van a ir muy bien. Gracias. Felices fiestas a todos. Un año nuevo. Y yo estaré aquí con vosotros. Y que paséis una semana extraordinaria con vuestra familia. Gracias Virgo.